Le había pegado muy mal antes de la cruz, pero la pelota se desvió. Primer minuto del segundo tiempo, córner de Uruguay. Sector zurdo, pierna derecha de Nico de la Cruz. Va arriba Ronald Araujo. La pelota en el área. ¡Ahhh! ¡Olivera! ¡Gol! ¡Matías! ¡Gol! Uruguayo. ¡Olivera, Matías! ¡Olivera y el abrazo celeste! ¡Un puñado en Barranquilla! ¡Es una mancha celeste! ¡En el inmenso estadio metropolitano es Olivera! ¡Quién arriba en el segundo palo! Y debo decirles, no tengo claro con qué parte del cuerpo introduce la pelota. Y eso es lo importante. Uruguay empata amaneciendo. Este segundo tiempo es de cabeza. ¡Sí, Olivera! ¡Matías, Olivera! Primera bocha que toca. Primera que va adentro. Empató Uruguay. Uno a uno con Colombia. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué buena noticia, ¿no? Porque arrancás el segundo tiempo con el partido abajo y vos conseguís rápidamente un gol que tiene un efecto revitalizador para el equipo y también de impacto para Colombia que seguramente no se esperaba esto que dicen muchas veces como un gol de vestuario. Dice que dos cabezazos son gol, ¿viste? En el área. Y hay un cabezazo colombiano y después está el cabezazo de Olivera. Y se llena la boca del gol Matías Olivera y nos para el corazón a todos en este momento. El árbitro Piero Massa porque se está revisando la jugada en el bar para ver si se convalida o no el gol. Los jugadores colombianos que rodean al juez, Hernández le va a decir ¡Ah, no me cheques, dale, no me rompas! ¡No sea malo! Así que de momento suspenso. Por ahora lo empata Uruguay. Se valida el gol. Matías Olivera en la primera que tocaba o en la segunda solo aparecía en el área. No hubo mano. El 16 de cabeza por el empate para Uruguay. Tiraron largo, lo tiene Araujo. Y no es penal. Y no es penal, señor árbitro. Referí. Y lo tiene que echar. Es penal para Uruguay. Y lo van a echar al arquero que tenía amarilla. Penal para Uruguay. Penal para Uruguay. Qué pelota le pusieron a Araujo que se metió como flecha al área. Libre del todo. Y el arquero lo pasó por encima. Se olvidó del valor. La pelota entraba mansa. La sacaban en la línea pero ahí estaba el árbitro diciendo que es penal para Uruguay. Si revisen ahora lo que quieran pero toda la impresión es que es penal. La pelota está en el brazo de Nico de la Cruz y esto es penal para Uruguay. Es increíble, ¿no? En un partido que como estaba jugándose que Colombia haya perdido esa pelota y que haya permitido ese pase gigantesco de largo y que lo haya ganado. Es increíble la circunstancia en la que Uruguay puede encontrar el camino para empatar el partido. Hay partido, hay picada celeste del emigrante de los productos más ricos para disfrutar en familia con amigos. Emigrante, sponsor oficial de la picada celeste. Es tremendo penal, ¿eh? O sea, le puntea la pelota y se lo lleva puesto. Y ahora no se va a levantar más el arquero Vargas que todavía sigue en el suelo. Lo rodean los jugadores colombianos. También el árbitro Massa. Los futbolistas de Uruguay lo iban a ver. Había expulsado entonces el arquero Vargas de sí que no había entrado Mosquera, ¿no? Si un minuto antes se realizaba la variante se iba a quedar sin posibilidad de hacer cambios. Lo cierto es que ahora va a tener que modificar la idea. Iba a ingresar Mosquera recién, pero ahora el que va a tener que venir a la cancha es el arquero suplente. Este es Álvaro Montero, el futbolista que ataja en millonarios. Si fue Ousay o no fue Ousay, se define con una Pilsen Mini a 45 pesos. Pilsen, un acuerdo, país. Si vas a viajar en Juárez, ¿qué no puede faltar? Mi dinero internacional, usala. En cualquier parte del mundo, Castro. Si no, ¿me cobraste la mano? No, pero no es Ousay, ¿no? Para mí no. Las líneas que están tirando, por lo menos la sensación que tiene el jugador colombiano, está antes que Gargujo, ¿no? Y ya tiraron las líneas y, digamos, trazaron el área, digamos, pintaron el área y no sería fuera de juego. De la Cruz tenía la prota en sus manos y la tiene todavía. Hay penal para Uruguay siempre que el árbitro ratifique la decisión que acaba de tomar, que implicó además echar al arquero Vargas, que tenía amarilla por aquello que se había dado en el primer tiempo, la falta sobre Darwin Núñez fuera del área. Bueno, ahora lo bajaron a Gargujo, lo encontraron en profundidad y al espacio. Se escapó bien y lo bajaron. Vargas no se quiere ir y va a entrar el arquero suplente Montero para hacer de la partida en los minutos finales y tratar de ser el héroe. Y le quiso dar algunos minutos más, este, Vargas, para que caliente Montero. Además, se va a ir Arias en la selección colombiana para que ingrese Montero. Queda con 10 Colombia para los últimos minutos del partido. Habrá que ver cuánto adiciona el juez. Hay penal a favor de Uruguay que tiene la chance de empatar. Sugiro Motors, somos el oficial Cipram y Fiat. Sugiro Motors, tu confianza nos mueve. La inteligencia real está en Uvesur. Los supermercados con atención 100% humana y precios para disfrutar. No te pierdas las ofertas inteligentes que encontrarás todo el mes en Uvesur. Viste que no tuvo mucho efecto el pomito, ¿no? Porque si se hubiera tenido efecto en ese Zapiana hubiera salido más rápido. Pero se aceleró, se aceleró, se aceleró el arquero, no calculó bien los tiempos. Es largo el golero que entra, igual es. Un extenso arquero colombiano se impondrá... 1'98 para el arquero del Millonarios de Colombia. Que es un tema interesante, ¿no? Porque estaba sentado en el banco. No estaba haciendo entrar en calor. Estaba mirando el partido tranquilamente, mirando qué voy a hacer. Bueno, esto es penal para Uruguay. La pelota estaba en el brazo, pero le va a pegar Darwin, ¿eh? Mirá, no se lo sacó de la cruz. Sí, sí. O de la cruz la tomó como haciendo la mímica para dejar a Darwin Núñez y que no fuera molestado por los jugadores colombianos. Hay un láser sobre la cara del 9 artiguense. Minuto 90, así exacto, puntual, 90 minutos de partido. Colombia le está ganando 2 a 1 a Uruguay, pero es penal para la Celeste hoy vestida de blanco y es Darwin quien remata, es Darwin quien rematará. El arquero Montero acaba de ingresar tras la expulsión de Camilo Vargas. El árbitro algo marca, no le conversan a Darwin, está agazapado. El arquero que parece en este momento, creanme, más grande que el propio arco. Es larguísimo, 1 a 98 y es Darwin Núñez, 90 con 20 segundos que pasan, un partido con muchas cosas que han pasado. Siguen hablando, el árbitro se dirige a mencionarles a los futbolistas que no pueden invadir porque si no tendrá consecuencias. Penal para Uruguay, va Darwin, el arquero acaba de ingresar, Biel Sacassi en cuclillas. Juegos mentales entre Darwin y Montero. Y va Núñez, va, 91 va, orden del juez, repiqueteo, Darwin, gol, 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 uruguayo Darwin Núñez, ¿dónde la puso? Creí que le había mandado el diablo, me mató la perspectiva, la colgó del ángulo, sos largo, estirate, pero ni así llegarán. Darwin, de Artugas, pone el 2 a 2, saca al Uruguay de este bravo, bravo match en Colombia. Empató la celeste, Biel Cerebrita. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Al mismo lado que pateó él fue el arquero, el peor tan fuerte y tan bien colocada que termina convirtiendo el gol del empate y Uruguay respira después de haber pasado muy mal y de haber tenido en algún momento la posibilidad de que que fuera un desastre esto. Por suerte aparentemente no lo va a hacer. Cuarto gol de Darwin Núñez con la selección uruguaya. Había marcado uno en aquella victoria 3 a 0 en el último encuentro entre Uruguay y Colombia. Tirate que hay arenita le dijo al arquero colombiano. Arriba y contra el palo abrazarse con los suplentes lo empata Uruguay.